... ...aquí en el día de hoy es por bueno lo que se está viendo detrás mía... ...hemos comenzado con el cambio de césped... ...en el polideportivo de San José... ...desde que este equipo de gobierno llegó al ayuntamiento... ...se percató de que el estado del césped era bastante deficiente... ...también nos encontramos con un problema el cual ya se ha solventado... ...que era el mismo depósito de agua que regaba este césped... ...donde nos encontramos hoy aquí... ...tuvo un fallo, tuvo un problema en donde bueno dejó de funcionar... ...y desde el mes de abril de este mismo año... ...este campo se encontraba sin poder regarse... ...nuestra principal acción vino de cara a solventar... ...el principal problema que teníamos que era el regadío... ...pero bueno, con los meses que habían pasado sin que este campo se regase... ...y puesto que ya lleva más de 10 años... ...cuando la vida útil de este tipo de campos de césped... ...no debe de sobrepasar entre los 8 y los 9 años... ...nos encontramos en una situación donde teníamos que cambiarlo... ...como bien sabéis, este es un espacio deportivo... ...utilizado por muchísimos clubes, por muchísimos chicos de la ciudad... ...entonces era algo que este equipo de gobierno teníamos que hacer... ...con la mayor urgencia y la mayor brevedad posible... ...estamos de enhorabuena, ya que como veis estamos cambiando actualmente... ...el césped sobrante, el cual se va a utilizar para otro tipo de actividades... ...para otro tipo de instalaciones... ...sin irme más lejos, comentaros que este verano detectamos... ...que en las proximidades del campo de tiro de San Miguel... ...nos encontrábamos con que, bueno, hablando con ellos... ...en una entrega de premios, nos comentaron que querían moquetar... ...un poquito la zona del campo de tiro con césped... ...a lo que personalmente yo y desde el área de deporte... ...no dudamos en comentarle la acción que íbamos a realizar... ...en este campo de fútbol y que por tanto... ...ellos podían beneficiarse de este césped... ...de forma que le estábamos dando un segundo uso... ...y también a este club, como es el Club de Campos de Tiro San Miguel... ...un club de campo de tiro histórico en nuestra ciudad... ...también le ahorrábamos bastante dinero... ...y bueno, este proyecto está previsto para que finalice el 11 de enero... ...pero tenemos la certeza, por parte de la misma empresa... ...nos ha dicho que finalizará lo más probable antes de año... ...a no ser que haya algún imprevisto... ...esta obra en total ha sido unos 240.000 euros con el IVA incluido... ...aparte de también el depósito de agua que hemos instalado... ...que ronda los 15.000 euros... ...estamos hablando de una acción de más de un cuarto de millón de euros... ...siempre pensando en tener unas instalaciones dignas... ...para nuestra ciudadanía, para nuestros clubes... ...y con la mayor calidad posible y siempre buscando que esa calidad... ...de instalaciones deportivas esté acorde con la calidad de los deportistas... ...que tenemos en nuestra ciudad.